En semanas pasadas, la exsecretaria del Departamento de Salud indicó que se habían perdido unas pruebas, unas pruebas rápidas. Y eso no es correcto. Y ella sabe que eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque ella dijo, cuando ella renunció, que la razón para renunciar era que la estaban obligando a firmar un contrato para entregar unos ventiladores en 16 meses. Yo lo pude ver porque se lo pedí a los funcionarios para poder dirigirme a mi pueblo. Correo electrónico que ella misma recibió el 24 de marzo, donde la compañía que estaba ofreciendo el ventilador le dice, me equivoqué, no son 16 meses, durante el curso de 16 semanas se estarían entregando. Ese correo electrónico, la doctora lo recibió el 24 de marzo. Ella renunció el 26 de marzo. Por lo tanto, cuando ella le dijo al pueblo de Puerto Rico que la querían obligar a hacer eso, ella sabía que no era correcto. Indicó que no habíamos tenido comunicación. En las redes sociales vemos múltiples fotografías, que podemos también suministrarlas, donde nos reuníamos una y otra vez, casi un día sí, un día no, con el Task Force, con los laboratorios, con los que suplían los kits para discutir cómo podíamos proteger mejor a nuestro pueblo. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Había comunicación con el Task Force todo el tiempo, con el equipo de trabajo, con los laboratorios, con los planes médicos. Nos reuníamos en Fortaleza. Y ella indicó que esa alegada acción, donde la obligaban a firmar un contrato, que ya vimos que no eran 16 meses, sino 16 semanas, era para favorecer a alguien. Esa persona, o ese suplidor, ha sido el suplidor del Departamento de Salud todo el tiempo. Le ha traído diferentes recursos al Departamento de Salud. No era nadie extraño. Y siguió el mismo procedimiento que cualquier otro caso. Esa es la verdad. Esa es la información que me han dado los jefes de agencia. Si algo no es correcto, lo pongo sobre la mesa para que sea investigado. No vamos a tapar a nadie. Aquí no vamos a tapar a nadie. Aquí vamos a sacar las cosas como son. Pero también al pueblo, al que hablarle claro. Y no se le puede engañar ni inducir a error. La prioridad era tener los recursos para poder trabajar con esta pandemia en nuestro pueblo. Así las cosas, el doctor Segundo, como coordinador del Task Force, no era la excepción. Pues él recibió esta compañía o esta persona que se identificó de la compañía Apex, o una compañía similar, donde se ofrecía para traer un millón de RapidTest a Puerto Rico. ¿Y qué hizo el doctor Segundo Rodríguez? Refirió a esa persona para que hiciera su propuesta, o si tenía verdaderamente la RapidTest, que lo hiciera a través de quién? De salud. No lo hizo él. No lo hizo el Task Force. Se refirió a la agencia que correspondía, que era salud. En términos del precio, estábamos compitiendo con el mundo. Yo creo que hasta los Estados Unidos estaba buscando pruebas rápidas también para llevar a toda la nación americana. Así que estábamos compitiendo con el mundo. Sabemos que ocurre muchas veces que cuando hay demasiada demanda, pues obviamente la oferta sube en términos de los precios. Aquí en este caso, había unas cotizaciones anteriores que habían llegado, que yo les pensé que eran un costo mayor. Esta era 38 dólares, habían otras de 40 dólares. En términos de por qué ese precio, pues lo evaluaron en ese momento. Para la salud y la vida del puertorriqueño, en ese momento, la persona que estaba analizando, no podía poner en tela de juicio si la vida de un ser humano costaba un millón o costaba menos. No, no, yo no voy a especular, Manuel. Todo lo que lleve a garantizar la salud de mi pueblo, yo lo voy a hacer. Esa es mi prioridad. Y voy a tenerle asesores, las personas que sepan, porque yo no soy médico, ni soy químico. Yo voy a preguntarle a los médicos si esa prueba es viable, si se puede hacer, si resuelve el problema que tiene mi pueblo. Eso es lo que yo voy a evaluar. Y si ellos me la recomiendan, lo vamos a hacer. Porque si una de esas pruebas le salva la vida a un puertorriqueño, yo la voy a buscar donde quiera que esté. Gracias. 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 Gracias.